La ciencia descubrió que el secreto de la formación de arrugas se debe a la pérdida de la coenzima Q10 de la piel. Nivea Visage incorporó Q10 en su nueva línea de antiarrugas. Mientras más Q10 recibe tu piel, menos arrugas se verán. Nunca antes las arrugas se habían reducido tanto. Garantizado.